Y esta canción es un honor a todas las madres solteras que luchan cada día por salir adelante de parte de su amigo, el bandido de amores. El estado de Guerrero, la jovencita salió a los Estados Unidos por un futuro mejor, a sus padres dijo adiós. Su nombre Natalia es, ella a sus padres dejó, cuando Tijuana cruzó, pero nunca imaginaba por todo lo que pasó. Así pasaron los años, su princesita nació, yo no sé lo que ha pasado, pero ella sola la crió. Solo en su hijita pensaba, y un estudio le dio, y hoy aquel hija crecido, en señorita se convirtió. Después de tantos problemas, a Los Ángeles llegó, empezó a buscar trabajo, y un hombre se enamoró. Y cobardes le salió. Así pasaron los años, su princesita nació, yo no sé lo que ha pasado, pero ella sola la crió. Solo en su hijita pensaba, y un estudio le dio, hoy aquel hija crecido, en señorita se convirtió. Gracias a Dios yo le dio, por el tesoro que me regaló, ahora vuelvo yo a mi pueblo, donde dejé yo a mis padres, su nieta les traigo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!